Bueno, muchas gracias, Aixa, y ahora vamos a noticias más positivas y en especial para crear líderes. El Distrito Boriquén del Concilio de Puerto Rico, de los Niños y Niñas Escuchas, o de los Boy Scouts of America, tendrá este próximo fin de semana su Scout Show 2022, pero para darnos todos los detalles del evento, recibimos a Lorel Morales, ella es la presidente del Comité de Adiestramiento del Concilio Boriquén y del Comité de Adelantos, y viene acompañada, que ya lo vieron ustedes con Tite Aixa, de Juan David Vélez Alberio y de Giana Rivera Pérez, porque ambos madres tienen también. Así que, bienvenidos a los tres y gracias por acompañarnos acá en el Noticente del Amanecer. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ya hemos visto a Giana, que es una niña líder, y también a Juan David, que es un joven que próximamente tiene unas metas muy bien trazadas y que representan ambos, el presente y el futuro de Puerto Rico. Pero cuéntanos, Lorel, porque a través de los Niños y Niñas Escuchas, a través de los Boy Scouts, se crean líderes y ustedes este próximo fin de semana van en busca de que más niños y niñas entren a los Boy Scouts. Asimismo es, Jorge, gracias por recibirnos. Estamos hoy, ¿verdad?, compartiendo con ustedes la información. Estaremos el próximo sábado en la cancha Roger Mendoza, en el Complejo Deportivo Ingeniero Ángel Ove Ríos, en Caguas. Vamos a estar desde las 10 de la mañana haciendo diferentes actividades para enseñarle a nuestro público, ¿verdad?, qué es lo que nosotros hacemos, a través de qué actividades nosotros desarrollamos el liderato en nuestros jóvenes. Y vamos a contar con la participación de Manejo de Emergencias, quienes nos van a estar dando charlas de temporada de huracanes, sobre maltrato de animales. Vamos también a tener demostraciones sobre lo que es un camping, un campamento modelo, que es como nosotros, ¿verdad?, montamos campamento y nuestros chicos disfrutan muchísimo. Vamos a tener show de títeres, vamos a tener la participación del Mago Chabum, va a estar visitando a los populosos. Para los más grandecitos vamos a tener clases de ajedrez con la Federación de Ajedrez de Puerto Rico. Vamos a tener la visita de la Unidad Canina de la Policía, bomberos, va a haber clínicas de salud donde van a poder recibir sus vacunitas de COVID y de influenza totalmente gratis. Y además vamos a tener muchísimas rifas y muchísimos regalos para todos los que nos acompañan. Ahí hay actividades para los más chicos, pero también para los padres y madres que van a ir a llevar a los chicos. Y yo quiero hablar con ellos porque Diana es una niña que tiene ya muy claras sus metas. Diana, enséñame los sellitos que tú tienes aquí porque yo veo que tienes varios sellos acá al frente. Y me dicen que ya tú te ganaste el de oso. ¿Qué significa ese? Que vas creciendo, que ya estás más grande. ¿Y cuál es tu parte favorita de la manada? ¿Qué es lo más que te gusta? Me gusta cuando hacemos los campings, cuando vamos a los ríos y cuando hacemos todas las actividades. ¿Y cuando hacen camping, qué es lo más que te gusta de las actividades? Bueno, hacemos muchas caminatas y también vamos a los ríos algunas veces. ¿Qué bien? ¿Y encienden fogatas también? Sí. ¿Se quedan ahí en casetas bajo las estrellas? Hacemos los marshmallows. Anda. Y después nos podemos irnos a jugar. Qué bien. Y me dicen que has aprendido mucho porque ahora con tu sello de oso estás aprendiendo también hasta el manejo de cuchillas. Por ahí viene eso también. ¿Han manejado de cuchillas? ¿Todavía? ¿Pero ya mismo? Mi hermano tiene una cuchilla. Ah, pues mira, hasta eso aprenden. Así que es importante el liderazgo, pero en el caso de Yana, que es de las más chiquititas, ella está en la manada, ya va ganando obviamente sus sellos, pero aquí tenemos un joven prospecto que está estudiando ciencias y matemáticas. Juan, ¿dónde? En Cimatec, Caguas. En Caguas. ¿Y tu futuro cercano dónde lo vislumbra? Lo veo en Mayagüez o afuera de Estados Unidos estudiando ingeniería o astronomía. Muy bien, y aparte de estudiar y de estar dedicado a las ciencias y matemáticas, eres de esos jóvenes que han ganado el máximo galardón de los Boy Scouts of America. Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el sello? El sello este que está aquí se trata del rango de Eagle Scout, como habías dicho, es el rango más alto de todo el movimiento de los Boy Scouts of the United States. Para poder llegar ahí tienen que pasar otros rangos que serían el Scout, Tenderfoot, Second Class, First Class, Star Life y finalmente Eagle. ¿Cómo te han ayudado a ti como joven el estar durante todos estos años en los Boy Scouts of America? Pues yo he aprendido mucho sobre el liderazgo y también de la ética y lo que es correcto hacer. Cuando los jóvenes llegan a la tropa aprenden mucho sobre el trabajo, aprenden mucho sobre la dedicación y cómo ser miembro positivo de una sociedad porque sabemos mucho que jóvenes como yo y como Yana son el futuro de este país y pues mejor enseñarles ahora cómo hacerles esa meta. Y sabemos que hay muchos niños y muchos jóvenes como tú que hoy están en casa así que están disfrutando del Día Libre. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres darle para que también lo reciban este próximo sábado? Pues para ustedes los jóvenes que están en su casa aquí viendo a nosotros pueden pensar que los Boy Scouts son solamente de nudo, de acampar, pero es más de eso, es más de amigo, de aventura, de ver el mundo de una diferente manera y ayudar al mundo, hacer un mundo mejor cada día. Y para los adultos también es importante que en el movimiento la cooperación y la ayuda de adultos responsables es completamente necesario y los adultos también aprenden mucho porque son líderes adultos en la tropa que ayudan a los jóvenes a llegar a sus metas. Sin ellos pues no podemos llegar, así que les pido a todo padre o madre o cuidador que está viendo este mensaje, considera el movimiento Boy Scout, lo estamos esperando. ¡Qué bien! Yana, ¿cuál es tu manada? Manada 313. Mírala ahí, la 313 con orgullo. Y hay venta de popcorn también, así que para seguir ayudando a que más jóvenes, más niñas y más niños también sean líderes en el presente y en el futuro. Así mismo es Jorge, nosotros estamos haciendo nuestra venta de popcorn, ya empezamos la campaña, así que si van a los diferentes centros comerciales del país van a poder ver que tenemos diferentes puestos, además que si ven algún joven o conocen algún joven, déjenle saber que usted está dispuesto a cooperar porque el popcorn nos ayuda muchísimo a hacer estas actividades que tanto los chicos disfrutan. Y el mayor de los éxitos, Juan, que próximo ingeniero que necesitamos tanto aquí y una futura líder aquí con Yana. Gracias, Laurel, por habernos acompañado. Gracias a usted. Niños Escucha PR arroba gmail.com Es el correo electrónico donde puede obtener más información. Ya lo sabe, este próximo fin de semana, sábado 10 de septiembre, 10 de la mañana, 4 de la tarde, en la Roger Mendoza, allá en el nuevo país de Caguas.